Tú me enseñaste a caminar Entre lo crudo de este mundo A sonreírle a mi oscuridad Aunque me diera mucho la noche Me ha sostenido tanto como agua en manantial Gracias por tanto que no puedo compensar Eres la luz y eres el sol que no encuentro en este lugar Ante toda la sequía de mis tierras Tú eres mi cerebro Árbol que sobra todo y me hace despedir ¿Qué voy a hacer cuando no estés aquí? Sin sufrir No acompáñame a existir ¿Qué será de mí sin tu calidad? Entre estos tiempos tan fríos Si tú quisieras podríamos volar Y así tal vez pudieras Quitarme esta soledad Ante todas estas cosas Que no entiendo Tú eres y serás Árbol que sobra todo y me hace despedir Si tú quieres Juntas podemos volar Gracias por tanto que no puedo compensar Eres la luz y el sol que no encuentro en este lugar Ante toda la sequía de mis tierras Tú eres y serás Árbol que sobra todo y me hace despedir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!